Hola mis queridos místicos, acá nuevamente para dar inicio al entrenamiento número 21 de Mística en Tren en Casa. Hoy vamos a realizar un trabajo principal combinando trabajo de tren inferior con tren superior, con todo fuerza. Así que nos vamos a preparar para ese momento de la clase. Arrancamos girando hombros atrás, grande, piso, hoy día fresquito, bien invernal, giro hacia adelante, eso, continuamos, lo mismo extendiendo codos, grande, giro hacia atrás, sigan, piso, a movilizar la articulación. de los hombros, cambio hacia adelante, hoy una entrada en calor que la vamos a finalizar con series de abdominales y espinales, bien, a la altura del pecho, abre el pulso, piso, bien. Últimas, juntamos piernas, chiquitito, vamos a hacer un trotecito y vamos a continuar movilizando los hombros, mientras activamos también las piernas. Giro con los codos hacia atrás, cambio hacia adelante, piso, arriba, alternamos uno y uno, sigo, extiendo codos, trato de rozar las orejas, bien, 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 separamos, giro el torso, dejo que la cadera acompañe el movimiento del torso, por ahora lo permitimos. Eso, ahora sí, afirmamos, movilizamos solamente de la cintura hacia arriba, activar ese flujo sanguíneo para entrar bien en calor. Abre, vamos dos y dos, mantengo torso seguido, cadera y piernas firmes. Últimas, manos detrás de la nuca, seguimos afirmando cadera y piernas, vamos a un lado y al otro. Bien, estiro arriba, sigo, a medida que empieza a ceder la cintura, busco ir un poquito más abajo. Aflojamos, aflojamos todos los brazos, perdón, manteniendo el torso siempre abrido. Dos y dos. Eso, últimas. Bien, y ahora vamos a cruzar, bien, al lado contrario. Arriba, arriba, eso, activando, eh, bien, últimas. Cambiamos, hacia afuera, acompaño con brazos, manteniendo rodillas y punta de los pies mirando hacia adelante. No roten las piernas, ¿sí? Dos y dos. No dejen los brazos colgando, eh. Recuerden que cuanta masa muscular muevan, más rápido vamos a entrar en calor. Talones, atrás. A buscar, tocar, la cola con el talón. Bien, brazos, arriba, sigo, últimas, dos y dos, arriba, sigo, últimas. Unas, alternamos rodillas al pecho con repiqueteo, brazo contrario, adelante. Eso. Últimas, arriba. Bien, 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 giramos caderas hacia atrás, caderas, no piernas, giramos, para movilizar las caderas. Ahí va. Recuerden que los que no quieren trabajar con impacto, por más chiquito que sea, hacen lo mismo caminando. Cambio hacia adelante. Eso. Últimas. Y vamos a terminar nuestra entrada en calor en la colchoneta. Boca arriba. Vamos a alternar. Piernas. Y brazos extendidos al interno. Arriba. Para tocar una y una. Atentos porque cada 30 segundos voy a hacer un cambio, ¿eh? Ni bien lo observan, ya lo incorporan. No esperen que yo dé el inicio con el cronómetro. Para los más novitos que este va a ser muy difícil, lo van a cambiar por este. Rodilla al pecho. Lo mismo para los que tienen problemas de cintura, ¿sí? El ejercicio anterior lo cambian por este. Largamos. Primeros 30 segundos. Va. Tomo aire abajo, soplo arriba. A darle ritmo. Buscando realizar el mayor número de repeticiones. Bloquecitos cortos de 30 segundos. Atentos que se viene el cambio, ¿eh? De costado, piernas a 90 grados. Manos detrás de la nuca. Desde acá. Subo y llevo el codo a la rodilla. Concentrando el trabajo en oblicos. Arriba, José. No esperen que del inicio lo muestro. Y pasan directamente al cambio. Tomo aire abajo, soplo arriba. Fuerza en los vicos. Bien. Cambiamos al otro lado. Cambio de brazo. Llevo como la rodilla. Las piernas suben y bajan juntitas, ¿eh? Abajo respiro, arriba exhalo. Bien. Al medio. Posición bonita. Abdominales bajos. Recuerden, pueden ayudarse apoyando la cola sobre las manos, ¿sí? Esta variante también está muy bien, ¿sí, no? Manos detrás de la nuca. Sigo. Últimas. Aflojamos. Boca abajo. Espinales. Treinta segunditos. Bien. Punta de los pies firmes en el piso. Contraigo glúteos. Contraigo abdomen. Los que tienen saludable su cintura, se van a quedar en esta posición. Van a tocar manos y cadera. Los que no, apoyan la frente. Mucha contracción de glúteos y de cuádriceps para alinear las piernas con la columna y tocan. Largamos. Treinta segunditos. Va. Sigo. Mantener el torso un poquito separado de la colchoneta. Los pies firmes. Las rodillas en el aire. Cinco segundos más. Y reiniciamos la serie de abdominales, ¿eh? Vamos. Boca arriba. Extiendo piernas. Brazos. Recuerden que pueden hacerlo también con piernas flexionadas, ¿eh? Largamos. Va. Abajo. Inspiro. Arriba. Exhalo. 10 segundos más. Agarra el ritmo, ¿eh? Arriba. Hace el ojo. Hace el ojo. De costado. Piernas a 90 grados. Llevo como. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Exhalando. Arriba. Creo que ya sí podemos decir que estamos bien entrados en calor, ¿no? Si sienten que no, después de esta serie, pueden repetir una tercera, sobre todo los que tienen mucha fuerza abdominal. Cambio de lado. Cambio de brazo. Cambio de lado. Cambio de brazo. Últimas. Al medio. Posición bonita. Arriba. Problemas lumbares o los más bonitos, manos debajo de la cola, ¿sí? Cualquiera de las dos variantes está muy bien. 10 segundos más. 10 segundos. Última. Boca abajo. Espinales. Y en la firma, punta de los pies. Contraigo piernas, glúteos. 30 segundos y terminamos de entrar en calor. Toco. Recuerden, los que tienen problemas lumbares apoyan la frente, ¿sí? Y lo hacen acá, afirmando muy bien los pies en el piso. Si no, mantengo el torso arriba. 5 segundos. 5 segundos. 2 segundos. Perdón. 2 segundos. 3 segundos. 1 más. Aflojamos. Muy bien, queridos místicos. Finalizada la entrada en calor Nos vamos directo al bloque número 1 Del entrenamiento 21 De Mística Entren en Casa